Los Patios Hotel está situado alrededor de tres patios interiores tradicionales, decorados con flores y suelo de baldosas original. El hotel se encuentra en el centro histórico de Córdoba, en frente de la famosa Torre de la Mezquita. Las habitaciones son de estilo rústico y disponen de baño privado, televisión por cable, aire acondicionado y calefacción. El establecimiento Los Patios cuenta con un restaurante lleno de encanto que sirve platos locales y tradicionales. Además, se encuentra en el centro, muy cerca de bares y restaurantes, y a cinco minutos a pie del Alcázar de los Reyes Cristianos. En el mostrador de información turística del hotel Los Patios podrán asesorarle sobre qué debería ser en la ciudad de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.